El 20 de octubre de 1812, el ejército patriota retomó el sitio a la ciudad de Montevideo. ¿Por qué un sitio prolongado y no un asalto directo? Porque para entonces, Montevideo era una ciudad fortificada, rodeada por muros de casi 11 metros de altura. Tomar una fortaleza así requería un sacrificio gigante para cualquier ejército. Y los patriotas ya estaban comprometidos en una lucha sin cuartel al otro lado del país. En pocas palabras, no les daba la pólvora. El verdadero problema es que Montevideo también contaba con una guarnición naval. Y desde 1811, su flota dominaba toda la extensión del río de la Plata junto con sus afluentes. Este dominio de las aguas le permitía abastecer a su población a pesar del bloqueo, ya sea mediante el comercio marítimo o mediante saqueo sistemático sobre las costas del litoral. No debería aclarar que el principal propósito de un asedio es agotar a tu adversario por la falta de recursos. Si los sitiados pueden reabastecerse por otros medios, el bloqueo no tiene mucho sentido. Algo parecido pasaba al otro lado del río de la Plata. Los realistas también aprovechaban su control de las aguas para bloquear el puerto de Buenos Aires. Sin embargo, los buques mercantes que venían de Inglaterra pasaban de largo como si nada. La economía porteña podía seguir funcionando sin problemas, dejando toda la operación en ridículo. Si tenemos que evaluar, nadie estaba saliendo bien en esta foto. Unos dominaban en el agua y otros en tierra firme, pero ninguno podía sacar ventaja de su posición. O por lo menos, ningún americano. El frente estaba totalmente estancado, y la cosa siguió así por unos meses. Hasta que, en el verano de 1813, llegaron noticias a Buenos Aires de que en la guarnición naval de la isla Martín García se estaba cocinando una nueva incursión a las costas del litoral. Como dije antes, este tipo de expediciones de aprovisionamiento no eran ninguna novedad. Y tampoco había mucho que pudieran hacer al respecto. O por lo menos hasta ahora. Esta vez, las autoridades porteñas sí tenían un as bajo la manga para responder a los saqueadores. Unos meses atrás había llegado a la capital José de San Martín, un correntino educado en Europa con las técnicas militares más novedosas del viejo continente. San Martín fue encargado para la creación de un nuevo regimiento de caballería, el Regimiento de Granaderos a Caballo. Sobre esta camada de granaderos, Mitre escribe Los medios sencillos y originales de que se valió para alcanzar este resultado muestran que sabía gobernar con igual pulso y maestría, espadas y voluntades. El 28 de enero, solo nueve meses después de su fundación, los granaderos recibieron la primera orden de acción. Debían dejar el cuartel del Retiro y romper a marcha forzada en observación de los cruceros españoles que vagaban por el Paraná, con el objetivo de atacarlos toda vez que intentasen desembarcar. La preparación de los granaderos había terminado, y esta primera misión sería su bautismo de fuego. El alistamiento de los granaderos en el cuartel del Retiro se cumplió de manera tan rápida y ordenada que el mismo 28 de enero que recibieron las órdenes, a las nueve de la noche, la vanguardia patriota ya había iniciado la marcha. Como todo lo que hacía San Martín, la salida nocturna tenía sus razones. Primero, para que la tropa no se exponga a las altas temperaturas. Y segundo, para no estar a la vista del enemigo. San Martín y sus 125 granaderos siguieron los pasos de la escuadra realista durante varios días. En el camino sumaron a sus filas a otros 100 efectivos del regimiento número 2. Pero, a falta de caballos, San Martín optó por dejarlos atrás. El coronel no quería retrasar la marcha. Estaba apostando a que un ataque sorpresa en el momento indicado sería más efectivo que cualquier número de soldados. Para el 30 de enero, los granaderos ya se encontraban en el río Arrecifes. Y al día siguiente, en el arroyo Ramallo. Avanzando unos 84 kilómetros al día, esta marcha forzada a la batalla tiene la distinción de ser la más rápida de la historia militar. A caballo, obvio. La tarde del 1 de febrero, ya en el litoral, San Martín recibió un chasqui enviado por Celedonio Escalada, un comandante del Fuerte de Rosario. 4 días atrás, el 28, Escalada había visto pasar a la escuadra realista a orillas de San Nicolás. Desde entonces, él y sus 50 soldados se habían encargado de monitorear todos los movimientos del enemigo en su recorrido río arriba. El mensaje de Escalada contenía un reporte con toda la información que había recopilado. Muchos detalles San Martín ya conocía. Él también había estado vigilando. Pero otros, no. Estas 24, o pongamos 30 horas en las que San Martín había perdido de vista al enemigo eran cruciales para descifrar las intenciones realistas. Lo primero que hay que saber y que muchos historiadores suelen olvidar es que el 31 de enero, tres días antes del famoso combate, se produjo la primera incursión realista al poblado de San Lorenzo. Por la mañana temprano, una fuerza de 150 godos había desembarcado en el convento de San Carlos para revisar sus interiores. La misión en sí fue un fracaso. Los lugareños habían escapado por la noche al escuchar de la presencia invasora. Y todo lo realmente valioso, como ganado vacuno y animales domésticos, viajó con ellos. Los realistas solo lograron hacerse de un par de gallinas, algunos melones y unas pocas verduras. Pero... Y ahora viene lo importante. A media tarde, cuando la misión estaba casi terminada, Escalada y sus hombres aparecieron por sorpresa y comenzaron a disparar desde la retaguardia. Pese a duplicarlos en número, los realistas escaparon sin dar pelea. Con el botín en sus manos, no había nada por qué luchar. Sin embargo, una vez embarcados, los realistas tomaron una decisión inesperada. En vez de elevar anclas y probar suerte río arriba, la flota realista se mantuvo en posición. Esto planteaba algunas dudas. ¿Estaban planeando otro desembarque? ¿Por qué seguían interesados en el convento? Ya lo habían revisado y estaba vacío. ¿Qué esperaban encontrar? Por suerte, Escalada tenía más información para responder estas preguntas. Resulta que esa misma mañana, los patriotas habían encontrado con un civil que tenía mucho para contar. Su nombre era Félix Bogado. Unos días atrás, este paraguayo pescaba tranquilo a las orillas del Paraná cuando los godos lo capturaron como medida preventiva. La noche del 31, después de cuatro días en cautiverio, Bogado logró escapar flotando con unos troncos hacia la costa. Escalada y sus hombres lo encontraron a unos metros de la orilla, exhausto y hambriento. A pesar del cansancio, Bogado no tardó en informar con precisión sobre la cantidad de hombres y cañones que había contado encerrado en su celda. Pero no solo eso, también dio detalles precisos sobre las conversaciones que había escuchado entre los soldados que los custodiaban. Bogado le explicó a Escalada que los godos sospechaban que aún quedaban tesoros escondidos en el convento y por lo tanto estaban planeando otro desembarque. ¿Por qué pensaban esto? Por el choque con Escalada. Interpretaron el hecho de que los patriotas hayan plantado contra una fuerza tres veces mayor como una señal clara de que en verdad había algo valioso que defender dentro del convento. Tal vez oro o armas. Con este panorama armado fue que arribaron los granaderos a San Lorenzo. San Martín había llegado unas horas antes disfrazado de paisano para no levantar sospechas, sabiendo que los realistas estaban a unos metros de la orilla y que el frente del convento estaba a la vista de los barcos, el estratega procuró que la llegada de sus tropas se efectúe con el máximo sigilo. Los últimos metros de la marcha se hicieron a pie y en silencio. A eso de las 10 de la noche, los granaderos entraron al convento por la puerta trasera y se acomodaron cuerpo a tierra a lo largo del gran patio. Estaba absolutamente prohibido hablar en voz alta o prender fuego, ni para cigarros ni por el frío. El humo podría delatarlos. Esa misma noche, San Martín salió a recorrer el terreno con una patrulla encubierta. En su recorrido, pudo reconocer dos bajadas al río. Según sus cálculos, en la bajada más cercana, la bajada de los padres, la costa caía de forma demasiado abrupta como para intentar un desembarco militar. El libertador estaba seguro. Los realistas vendrían por la otra barranca, a unos 700 metros hacia el norte. Cuando regresó al cuartel improvisado, San Martín saludó a las tropas y se retiró a descansar. El descanso duró poco. Al cabo de unas horas, a las 5 de la mañana, fue llamado de forma urgente al campanario del convento. Desde la altura, San Martín pudo observar que los godos estaban comenzando su desembarque. Tal como había calculado, los realistas se dirigían a la segunda bajada. Todo iba de acuerdo al plan. Para las 5 y media, los 250 soldados realistas ya se encontraban desembarcados y en formación. Al mando de la operación se encontraba Antonio Zavala, un soldado probado en duras batallas que medía casi 2 metros y se había ganado la fama de ser un recio luchador. Zavala había ordenado una formación de dos columnas con dos cañones al centro. Al frente, una pequeña banda militar de tambores y pífanos marcaba el paso con una alegre marcha militar. Aproximadamente a las 6 de la mañana, el capitán dio la orden. La banda empezó a tocar y las columnas a marchar. Los realistas iban precavidos y alertas ante cualquier circunstancia. Según sus cálculos, la pequeña fuerza de escalada estaba cerca, pero nada se imaginaban de San Martín. Todavía en el campanario, el jefe hizo los últimos cálculos antes de la batalla. El plan trazado era sencillo. Se basaba en el factor sorpresa y en las nuevas tácticas militares impuestas en Europa por Napoleón. Estamos hablando de una clásica maniobra de flanqueo. El truco está en dividir la fuerza en dos columnas para vasallar al enemigo. La primera columna ataca de frente y lo aferra en una posición. La segunda columna da un rodeo llegando unos segundos después para desarmar el combate en un choque inesperado. San Martín comandaría el golpe inicial, mientras que la división envolvente estaría al mando de Bermúdez. Ahora, solo quedaba esperar. Estos instantes previos a la batalla quedarían inmortalizados por Cayetano Silva y Carnos Benielli en la famosa Marcha de San Lorenzo. Feo asoma. Ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos oírse dejan de corceles y de acero. Los primeros dos versos son bastante evidentes. Se está indicando la hora y el lugar del combate. Cuando el feo asoma. Es decir, cuando amanece. Lo que sigue es un comentario un poquito más interesante. Los ruidos de los que habla son causados por el nerviosismo de la tropa. Temblaban de miedo y ese temblequeo nervioso hacía sonar el acero del armamento que colgaba de su cuerpo. El ruido, a la vez, inquietaba a los caballos que comenzaban a relinchar entre murmuros. Todos intentando mantener silencio para no delatar su posición. Una verdadera orquesta de ruidos sordos. Aclaro que el nerviosismo no se debía a la desconfianza que podían tener las tropas para con su jefe. Este era el primer combate y no solo eso. Se estaban por enfrentar armados con lanzas de madera contra un ejército de fusileros. Hasta el momento eso parecía una locura. O por lo menos en América. La gente solía considerar la lanza como un arma indígena y por lo tanto inferior. En cambio, usaban sables o mosquetes que ya de por sí eran difíciles de maniobrar. Como se podrán imaginar era prácticamente imposible invocarle un tiro a alguien desde un caballo en movimiento. La mejor estrategia era simplemente enfilar directo hacia el enemigo y estirar tu bayoneta. Como si fuera una lanza. Pero no una lanza que es más larga y tiene más alcance porque representaba un ser inferior. Cuando llegó de España San Martín cortó de raíz con esta estupidez. De ahora en más los soldados montados llevarían lanzas o picas. Y si eran hábiles con armas indígenas como boleadoras y ondas bienvenidos sean. Volviendo al 3 de febrero. Pasada las 6 y media de la mañana San Martín miró por última vez desde la cima del campanario. Con los realistas a unos 350 metros la hora de atacar había llegado. Al bajar al patio tomó el mando de su columna. El trompa hizo sonar el clarín y las decenas de caballos empezaron a avanzar unidos en perfecta coordinación. Esa era la magia de los granaderos. Podían pasar de 0 a 100 en cuestión de segundos. Solo con una orden. Granaderos al galope. La máquina de guerra de San Martín reposaba siempre atenta. Al otro lado del campo los realistas se sobresaltaron con el tronar del clarín. La banda dejó de tocar y Zabal aprovechó la pausa para cantar a los gritos sus indicaciones. Los realistas formaron encuadro. La formación encuadro era la maniobra clásica para contrarrestar cargas de caballería. Consistía en posicionar la infantería en grupos compactos con hombres atendiendo a cada una de las cuatro direcciones. En cada frente había por lo menos dos filas de infantes que alternaban sus descargas para aumentar la cadencia de fuego. La primera con una rodilla en tierra. La segunda de pie. Ambas abayonetas caladas formaban una pared de espinas que ni el caballo más obediente se animaría a cruzar. Durante unos segundos los realistas esperaron a un enemigo invisible pero ruidoso. El chasquido de las cerraduras y la relinchada de los caballos delataban la magnitud de lo que se venía. De repente los patriotas se dieron a conocer por ambos lados del convento. Un grupo galopaba directamente hacia ellos mientras el otro parecía rodear el perímetro. El comandante Zavala militar con experiencia en los campos de batalla europeos debe haber quedado atónito con lo que veía. Era como ver al bicho jugando en la B metropolitana. Esta clase de movimientos a la francesa complejos y combinados eran una completa novedad en el continente americano. Una vez recuperados de la sorpresa y con los patriotas casi encima los realistas lograron disparar sus primeras rondas. Primero los mosquetes y luego los cañones todos abrieron fuego para frenar o por lo menos desacelerar la carga revolucionaria. Sonaron los rugidos de pólvora y casi inmediatamente seis de los granaderos que cabalgaban en la primera fila cayeron abatidos al suelo. El resto irrefrenable continuó la marcha. Antes de que los realistas pudieran completar su segunda descarga de artillería los granaderos cargaron contra ellos desbaratando por completo la formación. El caos levantó el polvo y con el choque llegó la carnicería. Rápidamente se tragó un férreo combate cuerpo a cuerpo. Explosiones y sablazos eran seguidos por arengas y aullidos de dolor. Y en medio de todo esto tirado en el suelo estaba San Martín. Como muchos líderes de la época el coronel había optado por galopar en la primera línea con sus tropas. A veces el honor hace que los hombres hagan cosas cuestionables. No fue para sorpresa cuando la primera descarga de artillería alcanzó de lleno el pecho de su caballo. El cañonazo los batió a los dos y después de un vuelo casi acrobático ambos cayeron al piso como una bolsa de papas. Pero no solo eso la bestia que debía pesar unos 450 kilos cayó justo encima de su pierna derecha dejándolo atrapado en el piso. Me imagino la desesperación San Martín hacía esfuerzos sobre humanos para liberarse mientras a su alrededor se desataba el infierno. Todo el campo de batalla podía ver que uno de los caídos era el jefe. En el descontrol Zavala lo divisó en el piso y le tiró un hachazo que por poco acierta San Martín logró girar la cabeza en el momento justo para salvar su vida pero el hachazo pasó tan cerca que llegó a hacerle un corte en la mejilla. Ahora su cara sangraba entorpeciendo aún más la escena y hago una pausa acá para resaltar lo crítico de la situación. San Martín estaba regalado el ataque sincronizado no llegó a tiempo y ahora todo el campo lo tenía a la vista como blanco fácil si nuestro jefe llega a morir no solo se compromete el combate sino todo el proyecto bélico que tenía planeado el triunvirato San Martín era una pieza clave en la defensa de la revolución y los granaderos lo sabían especialmente los que no habían penetrado tanto en el cuadro enemigo ese grupo reducido pero disciplinado hasta la médula no necesitó más que una mirada para ponerse en autos ahora eran ellos la única línea defensiva que protegía a su jefe y la tarea no era fácil en el fragor de la batalla un sargento encontró un hueco en la barrera y se mandó para liquidarlo desde el suelo el coronel lo vio venir y seguro pensó que había llegado su final pero antes de que la bayoneta llegue a destino apareció por el costado el granadero Juan Bautista Baigorria Baigorria lanzó al atacante con tanta ímpetu que lo levantó del suelo unos segundos luego desmontó de su caballo y continuó la lucha a pie no fue el único varios fueron los granaderos que desmontaron para trenzarse en un combate a muerte a los pies de su jefe caído entre ellos otro Juan Bautista Juan Bautista Cabral el soldado se acercó a San Martín y comenzó a asistirlo con lo que podía lo primero que hizo fue quitarle la charretera la charretera era una parte del uniforme que distinguía los altos oficiales de los soldados regulares tal vez así los realistas no se enfocarían tanto en él luego se dedicó a liberarlo en vez de forcejear con el cadáver le ató las riendas de su caballo al bozal y con un chicotazo a las ancas del vivo ambos salieron disparados de la escena San Martín pudo recobrar su pierna y comenzó a recomponerse Cabral se acercó al caído y lo levantó de las axilas pero justo cuando estaba por soltarlo sintió el impacto en el hombro de la terrible caricia de plomo por un segundo se mantuvo inmóvil pero la querida sangre que siempre llega no tardó en pintar el uniforme delatando la herida ante su jefe San Martín le ordenó que se retirara al cuartel para ser tratado por un médico pero el soldado no lo escuchó y se quedó para protegerlo y suerte que se quedó porque no pasaron dos segundos que otro realista apareció por la espalda con la bayoneta tendida la hoja atravesó el estómago de Cabral pero no alcanzó a San Martín San Martín que debía seguir aturdido por el palazo que se había pegado giró un costado con Cabral en sus brazos y al instante otro granadero volteó para atajear al realista de un sablazo el jefe depositó a Cabral suavemente en el suelo y cuando levantó la cabeza pudo ver a su derecha entre el polvo y el furor del combate al teniente Hipólito Bouchard liquidando a sablazos al portastandarte realista a pesar de la violencia de este primer choque los realistas no fueron totalmente derrotados la mayoría de ellos se había replegado a una nueva posición para plantar otra defensa sin embargo el escuadrón de Bermúdez recortaba la marcha para agarrar a los desprevenidos Zavala se avivó de la segunda carga y empezó a señalarla a los gritos los realistas llegaron a formar con Bermúdez sobre sus narices pero mientras preparaban su primera descarga el escuadrón les cayó encima como un tornado para peor la primera columna se recompuso para duplicar la presión Zavala no tuvo otra que ordenar una nueva retirada hacia las barrancas tal vez allí podrían plantar una nueva defensa viéndolos en retirada Bermúdez tomó el mando de toda la fuerza y ordenó que se reagruparan a su alrededor Bermúdez sabía que había fallado la razón por la cual su jefe estaba herido era porque él no había llegado a tiempo al choque su rodeo había sido demasiado largo y por ese retraso el ataque sincronizado se echó a perder ahora debía enmendar el error cantó a de huello y los patriotas retomaron la ofensiva los maturrangos habían aprovechado el respiro para formar contra las barrancas los granaderos galoparon en esa dirección a toda velocidad pero en el camino una lluvia de cañonazos empezó a caer sobre su posición habían entrado al alcance del fuego de los navíos y el cañoneo no cesaba pero eso no los paró la carga fue tan violenta que varios metros antes del choque muchos realistas rompieron las filas para tratar de salvarse algunos apuntaron hacia las barrancas mientras otros cegados por el temor se lanzaron por el precipicio haciéndose pedazos con las rocas durante la carga un cañonazo del río rebotó contra una zanja que Bermúdez estaba sorteando de un salto y una de las esquirlas que se desprendieron fue a parar directo a la rodilla del jefe la rótula le quedó destrozada el choque que siguió fue espantoso los granaderos habliaron a diestra y siniestra cuanto realistas se encontraron caído Bermúdez el mando lo asumió el teniente Manuel Díaz Vélez quien continuó la carga pero a tanta velocidad que no vio la barranca y cayó con caballo y todo para abajo una vez en el suelo rodeado de enemigos recibió un balazo en el cráneo y dos bayonetazos en el cuerpo luego fue tomado prisionero todos los jefes patriotas habían caído en combate Manuel Escalada cuñado de San Martín tomó el mando y finalizó el ataque mientras tanto Bouchard cabalgaba de un lado al otro con la bandera robada en mano en un claro gesto de desafío los realistas que quedaban se subieron a los botes que los habían traído y escaparon de la costa habían sido testigos de la que a partir de ese día y por los próximos años sería la fuerza militar más desequilibrante de América Latina esa misma tarde los patriotas se reagruparon en el convento de San Carlos las heridas de San Martín eran mayormente superficiales sin embargo no todos corrieron la misma suerte Díaz Vélez murió unos días después lo mismo a Bermúdez pero se agrega la leyenda de que él mismo se desató el torniquete porque no podía vivir con el error a Cabral las heridas del bayonetazo le habían dejado solo unas horas de vida y en su lecho de muerte cuando San Martín fue a visitarlo le confesó muero contento hemos batido al enemigo Che capitán Che en guaraní es un artículo posesivo en primera persona el Che sería mí o mío Che capitán es mi capitán San Martín quedó impactado por el heroísmo de Cabral tan impactado que habló de él a las autoridades en Buenos Aires años después lo ascenderían de rango post mortem de soldado raso a sargento además lo nombró custodio del regimiento de granaderos a caballo hasta el día de hoy año 2022 el título sigue en pie es conmovedor en cada ceremonia el jefe de más alto rango hace el llamamiento sargento Juan Bautista Cabral y tras él el soldado más veterano de la tropa da un paso adelante y contesta presente murió en el campo de honor batiendo al enemigo pero vive en nuestro corazón la grandeza de San Martín no termina ahí después de ocuparse de los suyos el coronel envió médicos y provisiones salvando perdedor entre esos médicos se encontraba el cirujano Cosme Argerich que si te suena es porque el hospital militar de Buenos Aires lleva su nombre bueno como dije antes la batalla terminó en una clara victoria de los granaderos las bajas realistas fueron 52 hombres y dos cañones en cambio los patriotas perdieron solo 16 vidas y de hecho sumaron un soldado más al terminar el combate y no un soldado cualquiera Félix Bogado el paraguayo que les había informado del ataque antes de la batalla Bogado solicitó su incorporación a San Martín el coronel aceptó y esa misma noche el paisano vistió los colores durante la batalla cumplió su deber protegiendo al convento junto a otro puñado de hombres la carrera militar de Bogado fue tan larga como épica comienza ese 2 de febrero y no para hasta la finalización de la guerra siguió a San Martín en el cruce de los Andes y en la campaña del Perú luego cuando el libertador dejó la guerra Bogado continuó la revolución bajo el mando de Simón Bolívar en 1826 Bogado fue el jefe del regimiento a cargo del retorno a Buenos Aires la batalla de San Lorenzo duró solo 15 minutos 15 minutos de pura adrenalina que marcaron el bautismo de fuego de los granaderos una carta de presentación que daría pie a una década de guerra por el continente con el solo propósito de liberar a los pueblos americanos no somos una productora somos dos amigos haciendo esto a pulmón si te gustaron los videos para que podamos hacer entregas semanales también podes suscribirte y poner me gusta o likear si o darle like si a a a a a a a a a Gracias por ver el video.